Con diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas, el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito celebró el Día de la Persona Trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social a sus más de 480 funcionarios. Actos musicales, baile folclórico y ejercicios bailables fueron parte de la agenda del día. De acuerdo con el director del Centro Médico, el doctor Pablo Gómez Esquivel, el principal objetivo fue el de promover la salud mental, así como fomentar las iniciativas de liderazgo y trabajo en equipo. El grupo de baile folclórico y el coro que se presentaron están integrados por funcionarios del hospital. De esta manera trabajan la unión de grupo. Personalmente se siente muy orgulloso de ver cómo todos se unieron y trabajaron para alcanzar una meta. En este caso, la conmemoración del Día del Trabajador de la Caja, añadió el doctor Gómez Esquivel. La iniciativa de la celebración contó con el apoyo del Comité de Deportes de la Dirección de Bienestar Laboral. Además, dado el objetivo de promocionar la salud mental, durante el día se realizaron pausas activas en los distintos servicios del hospital para recuperar la energía y mejorar el desempeño laboral. Las pausas activas consisten en la aplicación de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, la tensión muscular, así como prevenir el estrés. Esta práctica ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud como medida adoptada de cara a la pandemia por la COVID-19 para mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas.